Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. 6.25 de la tarde precede a este video. Es día 27 de junio de 2024. Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo contenido institucional que por supuesto hay que ir desglosando parte por parte porque muchas personas les favorece esta información. Es más que nada becas institucionales, becas que la universidad ofrece como cada año. Por lo general son dos ocasiones al año que se ofrecen. En este caso es primavera 2024 porque ocurre dentro de los primeros 6 meses de lo que es el año y después vendrá por supuesto beca de otoño. En este caso nos centramos en becas institucionales primavera 2024 la cual se publicó la convocatoria hace aproximadamente 5 horas a través del portal de Facebook y por supuesto esa publicación se linkean a un sitio completamente externo que nos remite a una página institucional de la web. Aquí dice que el periodo de registro es a partir de las 17 horas del día 27 de junio es decir a la hora en la que estoy haciendo este video es 6.26 de la tarde a las 5 de la tarde prácticamente una hora y media tiene que ya puedes estar tú viendo este registro y te voy a decir dónde, te voy a decir lo que tienes que hacer, te voy a decir cuáles son las becas a las cuales, bueno a las cuales están disponibles y a cuál de todas tú puedes aplicar porque no se pueden escoger simultáneas. Y bueno aquí dice que desde las 5 de la tarde de hoy hasta las 5 de la tarde del día 2 de julio está disponible este registro. Entonces pues bueno vamos a comenzar. Aquí tenemos este link, este link ya lo abrí para todas las personas que quieran ver esta publicación voy a dejar diferentes links en la parte de la descripción de este video. Nada más le dan un clic y los va a remitir para allá. Ahora, si estamos escuchándonos vamos directamente a la convocatoria a la convocatoria de becas institucionales. Aquí le tuve que hacer bastante zoom para que ustedes también puedan ir leyendo. Vamos a ir a los puntos más importantes y te voy a ir pues como que favoreciendo la información de una forma concreta para que no te vayas a dispersar en tu cabeza. ¿Sale? Aquí bueno, la convocatoria a través de la Secretaría General habla de esto. Y bueno, el objeto, la primera sale. ¿A quién les está dirigida estas becas? ¿No? A toda la comunidad estudiantil activa e inscrita y reinscrita en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, BOAB. Desde aquí ya te lo dicen que si tú eres una persona que está aspirando a la universidad en admisión BOAB 2024, pues por supuesto no tienes derecho a estas becas institucionales porque por supuesto ni siquiera tienes un puntaje aprobatorio en el examen, no has cursado absolutamente nada con la BOAB, entonces muy difícil que te puedan tomar en cuenta para las becas. Yo creo que tú, en tu caso, estaría bien esperar un apartado de otoño o un semestre más, ¿no? Pero ahorita es únicamente para las personas que están activos, se inscribieron, se reinscribieron en la BOAB, ¿sale? Que cursen nivel medio superior, técnico superior universitario y la licenciatura. En este caso, las modalidades ya conocemos las tres, escolarizada, semiescolarizada y a distancia. Y recordemos que estas modalidades suelen tener excepciones que más adelante vamos a ir verificando. En los requisitos, ¿no? Aquí dice, únicamente haber realizado el proceso de inscripción o reinscripción en el periodo escolar 2023, 2024 o primavera de 2024, ¿sale? Estos son los periodos que son clave para que puedas participar en alguna de estas becas. Y dice, en alguno de los programas del nivel medio superior, es decir, tu preparatoria, tu bachillerato, ¿no? Y primavera 2024 para el nivel técnico superior universitario y la licenciatura, ¿sale? En el caso de la modalidad a distancia, no tener más de 25 años cumplidos al momento de la emisión de la presente convocatoria y no encontrarse elaborando actualmente. Es decir, si tú eres una persona que ya tiene 25 años, ¿no? No puedes aplicar a esta convocatoria. ¿Por qué? Mínimo hasta ahorita. O sea, si tú cumples años en julio y no intervienes con esta convocatoria, va, pide la convocatoria porque, pues, prácticamente sigues teniendo 24 años como su servidor, ¿sale? Y también, hoy está lloviendo, y si, por ejemplo, tú estás encontrándote laborando o trabajando, pues, también, si ya estás recibiendo ingresos, ¿como para qué necesitarías algo de la beca? Es una pregunta muy particular, pero, bueno, ahí nos estamos desenfocando. A ver si vuelve a enfocar la cámara. Gracias a Dios ya nos hizo, ya nos hizo enfocarnos. Pero sí, es una pregunta muy particular, ¿no? Porque realmente la universidad no le da oportunidad a las personas que ya están trabajando porque esto es un apoyo que se supone que debería de ser el único y que tú estás necesitando. Pero si ya trabajas, eventualmente no eres una persona que sea acreedora a un beneficio como este. Bueno, y cubrir los requisitos establecidos en cada una de las modalidades de la beca, ¿sale? Cual sea el tipo de beca que vayas a escoger, que ahorita te voy a presentar cuáles son, tú debes de cumplir completamente los requisitos. Ahora sí, vamos con las restricciones. ¿Quiénes no pueden participar en estas becas? Los que tengan apoyo con otro tipo de beca institucional, ¿no? O cualquier otra cosita que dice, cuando este apoyo se reciba por un periodo mayor a un mes, es decir, que sea prolongada. Por ejemplo, los que traen beca alimenticia, les van dando mes con mes el apoyo, ellos pues eventualmente no pueden participar. O también en el caso de las personas que, no, es que yo tengo beca de manutención federal o construyendo el futuro o Benito Juárez, ¿no? Este tipo de becas que otorga el gobierno, si ya la tienes, pues para qué quieres estar con la de la UAP, ¿no? Toretto, claro que por dos tendría yo dinerito. Sí, tendrías dinerito, pero la universidad no lo permite y tarde que temprano te van a descubrir y te van a cortar el cuello. Entonces, muy importante que no apliques, ¿sale? Si tú ya tienes otro beneficio. Dice, en ambos casos aplica el momento de solicitar la beca durante el tiempo en el que reciba los beneficios de esto. Correcto. Personas sancionadas por alguna autoridad universitaria competente en caso de haber incumplido o violado la legislación institucional en el enciclo inmediato anterior. Esto es completamente nuevo para mí, pero pues se me hace algo muy válido. O sea, si tú fuiste una persona que en el ciclo escolar pasado o algo recientemente que hayas tenido, ah, pues es que, no sé, cualquier cosita que te hayan remitido con unas autoridades importantes de la universidad y hayas violado o incumplido este tipo de cosas, pues eventualmente no eres una persona que se le considere agradable para darle este tipo de apoyo porque, pues, prácticamente estás como un tache, ¿no? Como una X, como una fichita en la universidad y, pues, no, no me sirves para nada. Lo siguiente. Personas beneficiarias de algún apoyo en el programa o beca institucional en el ciclo otoño 2023 o la beca alimentación 2023 y no hayan dado cumplimiento a lo establecido en la convocatoria respectiva. Ya sabes, o sea, ya te había mencionado esto, es prácticamente se relaciona con el primer punto. Vamos directamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Antes de verificar esto, vamos a hacer un poquito de... o no, vamos a quitar zoom. Las modalidades de la beca es excelencia, luego la académica, también hay beca socioeconómica, beca para talentos universitarios y en esta ocasión veo que no hay beca alimenticia, que se me hizo muy curioso que no hubiera beca alimenticia, pero, pues, bueno, ya veremos en algún momento si la vuelven a poner o no entendería muy bien aquí por qué no hay beca alimenticia. Sale. ¿Con qué suma está? Vamos, creo que con este. Aquí dice que lo primero que debes de hacer es entrar a becas.wap.mx, que es este link de acá, ¿no? Y que en el apartado de sistema de registro de becas.wap, ya te lo había dicho, desde hoy, 27 de junio, ya desde las 5 de la tarde está abierto el sistema hasta las 5 de la tarde del día 2 de julio, lo cual es necesario contar con tu correo institucional, ¿sale? En caso de no contar con él, deberás tramitarlo aquí, en donde dice recuperación, correo.wap. ¿Cuál es el correo WAP, Toreto? Bueno, el que se arroba por alumno.wap.mx, que todo aspirante universitario tiene y conoce, o debería de conocer, ¿sale? La información escolar para esta convocatoria será la obtenida hasta el ciclo escolar de otoño 2023, eso ya lo habíamos mencionado arriba. También debes hacer tu solicitud y elegir la modalidad en la que deseas participar, adjuntando en PDF la documentación que se requiere en cada una de ellas. Te van a estar pidiendo diferentes cosas dependiendo de la beca que tú quieras elegir. Consultar el estatus de su solicitud en el sistema a más tardar el día 4 de julio, como lo dice Bad Bunny. En caso de tener observaciones, podrás solventarlas como fecha límite hasta las 5 de la tarde del 5 de julio de 2024, ¿sale? Vamos a consultar el estatus de la solicitud el día 4, y en caso de que durante ese día las autoridades competentes detecten algo que tengas que corregir, tendrás hasta las 5 de la tarde del día 5 de julio para poder corregir esas observaciones. Conservar el comprobante que emite el sistema de registro de Becas UAP, el cual servirá como acuse de registro. Es muy importante que si te lanzan el comprobante, pues imprimir o guardar en formato PDF y mantenerlo, ¿no? Y las matrículas de las personas beneficiadas serán publicadas igualmente en el sitio de becas.wap.mx. Ahora, para que las personas beneficiarias reciban el pago correspondiente, deberán sujetarse a las indicaciones siguientes, ¿sale? ¿Cuáles son? Es obligación de la comunidad estudiantil que aspira a la beca tener una cuenta bancaria a su nombre, ¿sale? Preferentemente la asociada a la credencial del estudiante para la cual deberá capturar. A ver, aquí esto lo vamos a poner muy claro. Ahora, seas de prepa o seas de la universidad, tú tienes una credencial universitaria. Y ya sabemos, porque viste obviamente mi video o te enteraste por algún otro lado, que tu credencial universitaria tiene la posibilidad de ser una tarjeta de débito siempre y cuando tú la actives en el banco correspondiente, que en este caso es Santander, ¿sale? Entonces, teniendo tu credencial, en automático tú ya tienes una cuenta bancaria a tu nombre asociada con clave interbancaria, con 16 dígitos, con IP y con muchas otras cosas más que te permitirá recibir la beca, ¿sale? En caso de que seas una persona que no tiene activada esta cuenta, sin embargo tiene otra cuenta en algún otro banco, háblese de HCBC, Banco Opel, Banorte, Bancomer, Banco Azteca, o en algún otro lado y tienes clave interbancaria, entonces podrás elegir esa cuenta también para registrarla directamente en el sistema de pagos de la universidad, o en este caso en el sistema de las becas. Con la excepción de que hay personas que, por ejemplo, pues por ejemplo los menores de edad, si no activaste tu tarjeta de débito, pues entonces con todo gusto tienes que irla a activar, pero ya papá, o sea, ya estamos 27 de junio, al momento que veas este vídeo, mañana lánzate con tu papá de preferencia y va a preguntar cómo puedes activar esto, tú siendo menor de edad, de todas maneras tienes una tarjeta que ya tiene chip, ¿cómo la activas y con eso? Y si no, pues otra entidad bancaria que te permite abrir una cuenta de ahorros, ¿no? Una cuenta de ahorros, por ejemplo, Banorte, tiene suma menores, ¿no? Y nada más le permite recibir depósitos, esa cuenta sería bastante, pues, benéfica para ti, porque no vas a hacer transacciones, nada más te van a estar llegando el tema de la beca y con eso es más que suficiente. Muy importante que lo tengas en claro estos sistemas bancarios para que no corramos en inconvenientes, ¿sale? Y aquí, aparte de tener la cuenta bancaria, la clave interbancaria, el número de cuenta y todo eso, también vas a necesitar un documento oficial expedido por la institución bancaria de no más de un mes de antigüedad que indique claramente los siguientes datos. Nombre completo de la persona beneficiaria, en este caso el tuyo, número de la cuenta, la clave interbancaria, el cual deberá coincidir con el registrado en el sistema de registros de becas BUAP y no se aceptarán tickets bancarios. La captura de pantalla de la aplicación bancaria no es un documento oficial. Aquí sí es, me tomo mi tiempo para explicarte por qué es importante, ¿sale? ¿Qué documento tú puedes presentar? Pues un estado de cuenta. Si eres menor de edad y no tienes idea de qué te estoy hablando de un estado de cuenta, pida apoyo a tu papá, ¿no? O a tu mamá, si eres mayor de edad y pues sí conoces exactamente o no conoces, bueno, en ambos casos te voy a explicar. Un estado de cuenta, pues es la carátula o una serie de... Es un documento con varias páginas donde vienen los ingresos y egresos que tuviste dentro de tu cuenta, viene tu nombre, es un código de barras, viene la clave interbancaria, viene el número de cuenta, viene la hoja membretada por el banco, en este caso que te está apoyando con este tema de la cuenta. Y la carátula, básicamente la carátula, ¿qué quiere decir? La primera página del estado de cuenta es la que puedes extraer del documento y ponerlo directamente en tu documento PDF con lo demás que te vayan a pedir para registrarte a la beca, porque ahí viene toda la información que te está solicitando la universidad. ¿Dónde consigues tu estado de cuenta? Pues pidiéndolo directamente en el banco o bien, más fácil, todo banco tiene su aplicación móvil, una aplicación que se llama Banca Móvil. En la banca móvil, desde tu celular, tú puedes acceder, consultar tus movimientos y siempre va a haber una opción que dice estado de cuenta. Tú tienes que seleccionar el estado de cuenta de este mes, porque aquí dice que no más de un mes de antigüedad. Entonces, selecciona el estado de cuenta del día, bueno, de este mes, que en este caso es junio. Esa carátula es la que puedes presentar. No me salgas presentando tickets bancarios de que aquí tengo un ticket bancario de algún movimiento que yo hice y viene mi número de cuenta. Eso no nos sirve. Tampoco si tú le tomas captura de pantalla a tu estado de cuenta directamente en la aplicación móvil, pues no nos sirve. O sea, eso no es un documento oficial. Agarras, te metes, descargas tu estado de cuenta, lo pones en la pantalla, buscas una aplicación para separar, por no decir I love PDF, en el cual puedes extraer nada más la carátula y con eso, ¿sale? Y deberás, y obviamente, si tú registras en las becas web que tu cuenta, por ejemplo, es Bancopel, pero subes un estado de cuenta que dice Banorte, pues ahí la información no va a checar y pues corremos grandes problemas. Entonces, debe de ser completamente idéntico el documento que pidas con la cuenta, la clave interbancaria y el banco que tú registraste en becas web. ¿Queda todo claro? Que bueno, espero que sí. Ahora, después de verificar que los datos registrados sean los mismos que aparecen en tu documento bancario, ahora sí, vas a adjuntar la carta de registro de forma de pago, la cual deberás descargar del sistema de registro de becas web para que en caso de resultar beneficiado con esta modalidad de beca, las personas beneficiadas pueden recibir el pago correspondiente, ¿sale? Esta carta de registro se encuentra directamente en la plataforma mientras vas haciendo el registro. Y el trámite para poder recibir el monto de la beca concluye cuando el aspirante resulte beneficiada o beneficiado, ¿sale? La tesorería general te va a realizar el depósito correspondiente mediante una transferencia electrónica, ¿sale? En caso de que seas menor de edad, ¿sale? Pues el pago se realizará a través de un cheque. El pago de la beca se realizará en la segunda quincena del mes de julio del año 2024, ¿ok? Bueno, ahora sí, el registro de la solicitud no garantiza que te den la beca y no podrán participar en el proceso, las solicitudes en línea incompletas con observaciones y o que no cuenten con la documentación requerida. Ya hablé del periodo del registro, ahora sí, vamos a ver cuáles son las becas y lo que te pide cada una de estas becas. Así, sin más trotes, la de excelencia te va a dar 5500 baros, ¿sale? Ahí quedamos, ahí la dejamos, 5500 baros es lo que te da la de excelencia que necesitas tener arriba de 9.5 de promedio, ¿sale? Desde ahorita ya vemos cuáles son las caras que sí favorecen al 9.5 y cuáles son las que de plano dicen pues yo no le llego, vamos a ver qué otra beca me puede tocar. Tener aprobadas todas las asignaturas cursadas al momento de presentar, es decir, que no tengas recurso y que todo esté pues aprobado, ¿no? El recurso siempre te mata en la universidad, te mata hasta la titulación en automática. Para el caso de nivel medio superior deberán estar cursando el tercer año, ¿sale? En este caso los de prepa pues que ya se encuentran en el último año. Para el caso de estudiantes de nivel técnico superior universitario y las licenciaturas, la modalidad escolarizada y semis escolarizada y a distancia, tienen que tener mínimo el 70% de los créditos en la carrera y máximo el 90% de los créditos, ¿sale? Es decir, una persona que ya se pasó del 70% y todavía no alcanza el 90% es una persona candidata para beca de excelencia académica. Debes de adjuntar en un formato PDF copia de una identificación oficial que en este caso es el IFELAINENO por ambos lados cartilla del servicio militar, nacional, pasaporte, credencial estudiante de la UAB, vigentes y firmadas. O sea, cualquiera de estas cosas o identificaciones que estén vigentes y que estén firmadas. Y bueno, adjuntar la carta de registro que ya te había mencionado arriba, ¿sale? En todos los criterios de la asignación, ¿sale? Aquí, pues, únicamente te hablan de que... Espérame aquí, ahora, ya se me trabó el mouse, ¿qué pasó? Ajá, básicamente los criterios de la asignación es que cumplas con todo, ¿no? Que aquí dice que en función te la van a entregar de quien tenga el promedio más alto, ¿no? En este caso del nivel medio superior, también para los demás y pues ya. Entonces, aquí gana, pues, como vayas teniendo el promedio y que vean que realmente compites, bueno, te la entregan. La segunda o el segundo tipo de beca es la académica, esta es como que más universal, ¿no? Aquí si tienes un promedio arriba de 9, ya la hiciste, ¿sale? Y esta beca te va a dar 4... ¿4... ¿4 500? ¿Cuánto te da esta beca? Te va a dar 4 mil, te va a dar 4 mil, este... 4 mil, 4 mil varos, la académica, ¿sale? Debes tener aprobadas todas las asignaturas cursadas igual al momento de solicitar la beca, no contar con ningún recurso y aquí te digo más universal porque aplican prácticamente todos, todos los que estén por debajo del 90% de los créditos, con eso, más que nada, ¿sale? Igual lo mismo, INE, cartilla del servicio militar, credencial de estudiante, cualquiera de esas identificaciones funciona y igual vas a adjuntar el registro de la forma de pago, ¿sale? Vámonos hasta arriba, ya vamos, ya vamos prácticamente la mitad de la convocatoria, te van a dar 4 mil pesos y bueno, vamos con la beca socioeconómica, esta va dirigida a las personas que en su casa el ingreso mensual sea igual o menor a 4 salarios mínimos per cápita mensuales del estado de Puebla, entra en Google, haz una investigación de cuánto es el salario mínimo aquí en el estado de Puebla, multiplícalo por 4 y si ves que en tu casa, a consideración de tus papás, la neta, no alcanzan ese dinero que esté ingresando al hogar, pues entonces pídela, si sabes que eres una persona que está por arriba de esa cifra, entonces no tiene caso que la pidas porque tú no eres para socioeconómica, escoge otra, ¿sale? La socioeconómica es únicamente para esas personas. Aquí, pues, está un poquito más considerada, ¿no? la beca porque te dice que si tienes promedio de 8 o superior, ¿sale? con que estés arriba de 8, ya estás siendo básicamente acreedor o participante a esta beca, ¿sale? Y aquí dice, en caso de que los estudiantes de nuevo ingreso, esto no lo mencionaba en la otra, ¿sí? O me lo salteé a poco. Déjenme ver, déjenme ver, no, no, no me lo salteé, ¿sale? Aquí dice que, ¿en el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, el promedio que se tomará será el que conste en el certificado de estudios del nivel inmediato anterior, ¿en quiénes recae esta responsabilidad? Pues en los que entraron en primavera de 2024, ¿no? Por ejemplo, los de enero, que apenas es su primer semestre, quieren ser acreedores a esta beca, bueno, a lo mejor todavía no tienen el promedio completo, pues que presenten el certificado de nivel de estudios anterior y con eso básicamente. Tener aprobadas todas las asignaturas cursadas al momento de presentar la solicitud de beca. Aquí no menciona el tema del recurso, si te das cuenta. Aquí no te dice que si hay recurso o no, solamente pues te dice que tengas aprobadas todas las asignaturas, que entre comillas siento que se percibe igual, ya veremos después, si tú eres una persona pues inténtalo y a ver si te la dan. Adjuntar en PDF, igual, copia de la identificación oficial, ¿no? Ya hablamos de cuáles son las identificaciones, haber cursado máximo el 90%, lo mismo que con la académica, la carta bajo protesta y... Ah, ojo, sí, porque me la estaba confundiendo con carta de registro, la carta de registro pues ya te la sabes. Pero la carta bajo protesta de decir verdad, tienes que redactar una carta que diga manifiesto o doy manifiesto bajo protesta de decir verdad que el sueldo o el ingreso que percibe mi familia es menor, ¿no? A lo que dice, ¿no? De los ingresos per cápita y los cuatro salarios, ¿no? Aquí dice, mencionando el nombre de la o las personas que aportan dicho ingreso. Por ejemplo, si tú eres una familia donde el núcleo tiene mamá, papá y los dos trabajan y aportan a la casa, a lo mejor uno gana poquito y el otro también y sumados no es lo suficiente, entonces vas a poner el nombre de los dos, a qué se dedican, ¿sale? Y este, pues ya firmas esa carta, tu nombre, con tu nombre y tu firma. Si eres menor de edad, pues lo va a firmar tanto tu mamá o tu papá, ¿sale? Toretto, ¿y qué pasa si yo nada más tengo mamá o tengo papá o nada más vivo con un tío? Ah, bueno, pues entonces la persona que en este caso es la responsable de los ingresos del hogar, esa única persona, la reportas en tu carta bajo protesta y dices cuánto gana y su nombre completo. Listo. Ah, y también tienes que poner su identificación oficial de las personas. Ah, bueno, no, en este caso nada más. Ah, sí, imagínate la protección de datos personales a todo lo que da. No, nada más en caso de que sea menor de edad o seas menor de edad para la beca, ahí sí requiere la identificación oficial de los papás. En el caso de los demás que sí son mayores de edad, no, no te pide identificación de los papás o del tutor, nada más es el nombre y la actividad y cuánto es lo que aportan a la casa, ¿sale? Y pues la neta habla con la verdad, o sea, no me vayas a salir con que ganan 500 pesos al mes porque pues sí estaría un poco extraño, ¿no? Características de la beca, aquí te van a dar 4,000 chulucos, ¿no? Entonces ahí déjalo, 4,000 pesotes es lo que te van a dar y vamos ya terminando la beca de talentos universitarios es para las personas que tengan de manera sobresaliente algún deporte o actividad, bueno, que tengan una trayectoria reconocida realizando de manera sobresaliente algún deporte o actividad artística o de investigación en el ciclo escolar inmediato anterior o durante y o durante el periodo de la beca además de representar a la UAB con un alto nivel ante otras instituciones. Básicamente para las personas pues que jalan y dicen vamos a representar a la universidad en esto, en el otro ya sea en algún deporte, en algo relacionado al arte o la investigación, ¿sale? Aquí por ejemplo los que son deportistas pues que hayan representado a la UAB en competencias regionales, estatales, nacionales, internacionales, destacándose en el deporte que se practique, lo que tú quieras, el deporte que se considere deporte y representaste a la UAB puedes aplicar a la beca. Artísticas para los que no se tengan eventos en competencias, eventos estatales, nacionales, internacionales, de igual forma un alto nivel en el arte que tú practiques puedes aplicar a la beca. Y en el caso de la investigación pues los que estén por realizar un proyecto de investigación social o científico en beneficio de la UAB o bien del estado de Puebla y sus habitantes. Si tú tienes un equipo de investigación te gusta mucho este tipo de cosas pues puedes aplicar a la beca y te van a dar cuatro mil pesos igual es lo que es lo que te estarían dando. ¿Cuáles son los requisitos? Pues nada más que tengas promedio general de ocho o más tener aprobadas todas las asignaturas cursadas al momento de presentar la solicitud de la beca y de igual forma que no superes el 90% de los créditos. ¿Qué documentos tienes que entregarle a la universidad para que pueda ser acreedor a esta beca? Bueno, tu CV tu currículum vitae como le quieras decir lo mismo de las identificaciones en el caso de las actividades deportivas deberán adjuntar constancias y evidencias de actividades realizadas que justifiquen el currículum mencionado en el inciso anterior avalados y emitidos por el adirector de la dirección de deporte y cultura física de la UAB o sea, que no nada más es que tú digas ah, pues yo aquí tengo algunas constancias y diplomas y reconocimientos no, no, no esto lo tiene que avalar el director de deporte y cultura física de la UAB ¿sale? ahí desde ahí tú sabes que ya este pues tienes que estar viendo cómo vas a obtenerlos de la dirección ¿sale? ahora, en el caso de las actividades artísticas igual evidencias constancias ¿no? pero que estén avalados por la o el titular que corresponda de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura o bien de la Facultad de Artes o de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales mediante oficio o sea, que si no tienes esto, pues vete a pelear en alguna de estas tres este en alguno de estos tres lugares para que te den un oficio ¿sale? y en el caso de las becas de investigación se deberá adjuntar la justificación de cada proyecto con el nombre y firma del responsable de este así como el sello de la unidad académica respectiva en este caso un proyecto de investigación de cualquier facultad ¿no? o de cualquier preparatoria bueno que tenga un sello de ese lugar o la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Postgrado señalando cuál es el beneficio social o científico para la UAP o en su caso para el Estado de Puebla y su población o sea la neta pues sí los que sean acreedores a esta beca pues deben de deben de tener buena solidez en los documentos que van a entregar la carta de registro pues ya la hablamos y ya acabamos con todas las becas ya nada más vamos a dar puntos finales que todos estos que tú puedes leer en la comodidad de tu hogar todos ellos van a ser los encargados o el comité o el jurado que van a decir tú sí tú no tú sí tú no sale eso es básicamente lo que te dice la séptima sale los que sí te van a dar la beca y los que no los resultados del proceso de selección se darán a conocer el día 10 de julio del año 2024 a través del siguiente enlace igual becas.boa.mx y los resultados van a ser inapelables es decir que ni aunque te pongas de rodillas y te pongas unas buenas rodilleras te van a dar la beca si no eres aceptado sale la novena de los derechos y obligaciones de las personas beneficiares de la beca pues básicamente tus derechos es que recibas el pago y que recibas cualquier información relativa a la beca tus obligaciones es que renuncies a la beca en caso de que obtengas otro tipo de beneficio eso yo ya te lo había dicho desde el principio de este video también la beca puede llegar a ser cancelada cuando se detecte falsedad en la información que proporciones cuando pues renuncies de manera expresa a la beca cuando se detecte que recibas otro apoyo esto ya lo vimos y los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité técnico en caso de que hayan algunas cosillas por ahí sale te van a notificar a través de un correo electrónico y vas a tener dos días hábiles para hacer cualquier aclaración si no aclaras lo que te dijeron que tú estabas medio raro prácticamente se considera en automático cancelada la beca sale el otorgamiento de las becas señaladas en la presente convocatoria son apoyos para mejorar las condiciones y posibilidades de permanencia y conclusión de estudios sale y únicamente se otorgan de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la institución información sale en uno de estos derechos que tienes para saber qué onda con tu beca pues pregunta a través de becas arroba web.mx al 22 22 29 55 00 extensión 59 44 45 25 35 50 y 35 48 en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde pensar bien para vivir mejor heroica puebla de Zaragoza 27 de junio de 2024 y quien te dijo todo esto es la doctora Lilia Cedillo o sea al parecer se tomó el tiempo de escribir todo esto de hacer el diseño de poner todos los colores aquí dice que todo esto lo hizo la rectora orale pues felicitaciones a la rectora por aventarse toda esta convocatoria ella solita orale orale bueno ahora después de haberte explicado la convocatoria nada más te remito a donde tienes que ir es este sistema de becas web sale aquí ves muy grande la página donde tengo que ir Toretto bueno no nos confundamos después de que ya la abriste aquí dice sistema de registro de becas le vas a dar en becas institucionales y luego aquí seleccionas cuál de todas las becas quieres bueno aquí la alimenticia pues te digo que no hay convocatoria entonces omítela pero la excelencia la académica la socioeconómica y la de los talentos universitarios la que tú quieras le puedes dar un clic para conocer los detalles pero aquí abajo en donde está el recuadro de registro pues le vamos a dar el registro y aquí vas a vender tu matrícula tu correo institucional y cuál es la modalidad de la beca que requieres aquí pues puedes darle un clic pum y en automático ya validas y ya ahora sí te van a estar pidiendo diferentes cosas el tema de la clave interbancaria que subas tus documentos bla 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 entonces creo que estamos a muy buen tiempo para que tú puedas estar checando esta situación ahí te dejo el video ahí te dejo las convocatorias nos hicimos 30 minutos pero la verdad unos 30 minutos muy productivos porque pues debes de conocer todos los detalles para que seas acreedor si eres de admisión 2024 y te quedaste desde este momento del video te felicito porque aunque la beca no es para ti ya estás conociendo básicamente los procedimientos que en algún momento te tocará hacer a ti cuando quieras aplicar a una beca Toretto 1309 le dio mucho gusto presentarte esta información en un día como hoy lluvioso del 27 de junio de 2024 y primeramente el universo y primeramente Dios y en lo que tú creas te veo en el siguiente hasta pronto